Hola gente, aquí les vengo a dejar el trailer y la información sobre el Joker que va a salir el 7 de noviembre Para la fecha que estoy grabando esto, faltan solamente dos días Y aquí les dejo con el nuevo trailer de la temporada 5, capítulo 2 de Fortnite No olvidando que esto es spoiler, si no te quieres spoiler sobre esto, no miras el video Dicho esto, adiós Your world has survived many battles But it won't survive the war that is upon you Galactus, the devourer of worlds Is now a mere light here From this feeble place you call home The end is near And this time It is inevitable The sun will rise for the last time And the world will take its last breath And the avengers will take their last step But your fate lies in your own hands And now you must choose Escape Or die Die Zoe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.